¡Feliz Reyes Magos para todos los niños del Barrio General Sabio! ¡Aquí están los Reyes Magos! ¡Saluden chicos! ¡Saluden! Hola Palpalada Informa, bueno acá estamos con el Centro Vecinal General Sabio trayendo a todo el barrio a los Reyes Magos y muchísimas gracias también a las Reinas Magas que vinieron a colaborar y a ayudar para que todos los vecinos del Barrio General Sabio puedan llevarse su golosina, su regalito y su sorpresa. Hoy es un día muy especial porque llegaron los Reyes Magos, las Reinas Magas. Las Reinas Magas también vinieron a colaborar con el Centro Vecinal General Sabio. Sí, sí, ellos la están pasando súper genial, se vienen y se acercan a recibir su golosina, su regalo, su sorpresa y por sobre todo a sacarse fotos con los Reyes Magos y a que no se pierda esta ilusión, este amor para los niños. Bueno, feliz Reyes Magos para todos, les deseo lo mejor que Dios y los Reyes Magos puedan cumplir todos los deseos de su corazón. ¡Feliz Reyes Magos para todos! ¡Saludos de parte de la Payasita Super Clorita!